Las bajas laborales por incapacidad temporal proporcionan sustento económico a aquellas personas que por razones médicas y por un periodo de tiempo determinado no pueden acudir a su puesto de trabajo. Desde el punto de vista sanitario, la incapacidad temporal es un tratamiento más a disposición del ciudadano. Es una decisión médica. Es el médico quien la prescribe, quien evalúa si la patología impide trabajar y quien determina si es lo que le conviene a su paciente. Se trata de una de las prestaciones más importantes del sistema sanitario español y para ella se destinan numerosos recursos públicos. El gasto de incapacidad temporal en Cantabria durante el año 2021 ascendió a más de 100 millones de euros. Hacer un buen uso de las bajas laborales por incapacidad temporal es responsabilidad de todos, porque emplear eficientemente este dinero permite al sistema utilizar su presupuesto de manera eficaz, pudiendo destinar más recursos a la ampliación y mejora de los servicios sanitarios. Velar por que la concesión y duración de estas bajas laborales se ajusten a las necesidades médicas de cada persona es una de las funciones principales del equipo de inspección médica de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Este departamento está compuesto por 27 profesionales que además se encargan de gestionar la incapacidad temporal desde el departamento administrativo, evaluar los servicios que ofrece la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud y prestar especial atención a la defensa y el derecho a la asistencia de los ciudadanos, favoreciendo que se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Aunque es cierto que la mayoría de personas trabajadoras hacen un buen uso de sus bajas laborales, también lo es que hay quienes intentan aprovechar esta situación y abusar del sistema. Buen uso de una baja por incapacidad temporal. Acudir al médico de familia con problema de salud incompatible con tu actividad laboral. No prolongar la incapacidad temporal si ya está recuperado. Recurrir al médico de cabecera para recibir pautas y o soluciones a tu problema de salud. Entre estas malas prácticas cabe citar utilizar la incapacidad temporal para desarrollar otra actividad laboral, por conflictos o posibles despidos o ante la proximidad de la jubilación.